Música Fuerte tienes, fuerte Te veo como panorranito, ¡boss! Un cajón de la policía ahí, llevó la factura, los licitadores y se llevó el cajoncito del dinero pero el otro le decía que sólo se lleven los billetes y dejó el cajón con la moneda de estos botones con el aplauso Tranquilo, 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 no pega la montaña Cueto tienes, cueto Un joven cañetano, distribuidor de gaseosas y cervezas que reiniciaba sus actividades económicas en campaña navideña, fue asaltado por delincuentes armados en su establecimiento comercial. Las cámaras de seguridad de la tienda registraron el ingreso y salida de los delincuentes. Armados apuntaron con sus armas de fuego al encargado Jiro Quegua, que sorprendido se limitó a entregar los 2.000 soles de la venta del día. ¿Cómo ocurrió? Bueno, fue eso de las 9 y media, yo estaba checando mis cuentas, las del camión, el inventario del camión y me agarraron distraído. Estaba viendo la computadora y cuando volteó ya estaba encañonado ya. Se metieron adentro de esta parte del escritorio, se llevaron mi celular y jalaron el dinero que está en los cajones. Regresaron todos los cajones buscando dinero, luego se fueron, se fueron de una moto sin placa y a toda la parte de arriba de acá. ¿A qué le ocurrió todo esto? 9 y 35 aproximadamente. ¿Fueron dos? ¿Los llegaron con armas? Dos llegaron con armas, con un revólver si no me equivoco. ¿Qué te dijeron en ese momento? ¿Se escucha algo que te dicen? Me dijeron que me calvara, que ya perdí, si no me mataban y ya lo único que yo hice fue solamente quedarme quieto y mientras uno me apuntaba, el otro se metía a sacar las cosas. ¿Otra vez has visto algo sospechoso afuera, directamente, de gente melodiando? Bueno, siempre pasa gente por acá, compran de noche una que otra cosa, pero lo que me dijeron es que al frente del hotel que está acá, un conocido de acá del local, que estaba entrando al hotel, escuchó a un venezolano hablar que decían ya entren, entren, entren. Y justo después de eso pasa esto, pues. ¿Ocurre el asalto? Ajá. ¿Has recibido algún tipo de amenaza antes, durante o después de esto? No, nada. Solo eso. Lo bueno es que el chofer ni el auxiliar estaban acá adentro, ya que ellos también manejan dinero y no se encontraban acá. ¿Cuánto fue los subrayos aproximadamente de la venta del día o que tenían guardando? Unos dos mil soles, más o menos, de acá. ¿De la venta del día? De la venta del día, de acá. Dos mil soles. Como esta hora era una y media, siempre cuadro las cuentas con él, con el chofer. No, este, no tenía el dinero del chofer, menos mal. Si no hubiese subido más. Si no hubiese subido más. Si no hubiese subido más. El chofer llegó tarde. El chofer llegó, normalmente llega a las siete y media y a esa hora de una y media, estamos acá revisando el dinero y contando el dinero. Pero, este, hoy, el día de ayer llegó tarde y ya, pues, este, solamente me encontró a mí. De no ser el caso, no se hubiera encontrado la dosis y se hubiera llevándose más fuerte. Juan Carlos Vicente Prada, dueño de la distribuidora Carlos que se ubica en la urbanización Las Lindas Rosas, pidió mayor presencia policial y de serenazgo por la zona, ya que los vecinos y las demás tiendas de este lugar son constantemente asaltados con presencia de venezolanos de dudosa y de serenazgo por la reputación. Sabemos que esta zona es un poco olvidada por las autoridades, por el resguardo policial, ¿no? Cada rato, este, suceden muchos asaltos, tanto en los pequeños negocios como hayas sido víctimas y también a personas directas, ¿no? Cada rato, este, se escucha disparos en la medianoche que están asaltando a los vecinos, a las bodegas. Acá hay muchos dueños propietarios que son negociantes, son empresarios también y sufren cada rato, pues, robos, asaltos, hasta incluso los golpean cuando no encuentran dinero a las personas, ¿no? Y le pidimos a las autoridades, pues, que nos manden el resguardo diariamente a partir de la silla de la tarde. Muchos, disculpando la palabra, los venezolanos, estamos llenos de venezolanos acá, ¿no? Y creo que algunos de ellos son personas del mal vivir, ¿no? Y que tratan de buscar la vida fácil. Y en este caso, se hubiera encontrado en este proceso de reactivación y en plena campaña navideña, ¿no? Luego de esta pandemia que les postergó el negocio, ¿no? Sí, pues, nosotros tratamos de salir adelante después de que hemos padecido todos los comerciantes, pues, una baja total, pues, en el ingreso a nuestras empresas. Hemos tratado de iniciar nuestras labores comerciales, ¿no? Con plata del banco, con proveedores que nos dan créditos los productos, tratando de nosotros mejorarnos también, ya que hemos tenido como más de medio año sin trabajar, ¿no? Y le pedimos, pues, a las autoridades que nos apoyen en el aspecto de la seguridad y resguardo diariamente. Mientras tanto, continúan las investigaciones para ubicar a los delincuentes que siguen asaltando en la zona periférica de la capital de Cañete. Mientras tanto, continúan las investigaciones para ubicar a los delincuentes que siguen asaltando en el aspecto de la seguridad. Mientras tanto, continúan las investigaciones para la seguridad y su mente, ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más te lo has enseñado tus cámaras? No ¿Puntos ciegos? Nadie